Tal día como hoy en el 2006, nace en nuestro país la Misión Árbol, con el fin de sembrar conciencia en nuestra sociedad y trabajar por un justo equilibrio en nuestra naturaleza y en pro de la recuperación de nuestros espacios naturales, gracias a la visión ecológica y ambientalista que siempre caracterizó al comandante Hugo Chávez. Con objetivos claros y basados en la preservación de nuestro ecosistema, la Misión Árbol se encarga de promover el uso sustentable de nuestros bosques, conservar la biodiversidad, garantizar la producción de agua, la recolección de semillas, aumentar la superficie boscosa y fomentar los nuevos valores éticos ambientales. Con más de 40 millones de especies, en más de 40 millones de hectáreas del país y con la mano de nuestras brigadas ecosocialistas, seguimos sembrando patria. Hemos puesto como meta para el 2015 10 millones de árboles, queremos que la familia, la comunidad se incorporen en la recolección de las semillas frutales que se consumen en las casas. Este año, en el marco del noveno aniversario de la misión, el presidente Nicolás Maduro inició el relanzamiento de la Misión Árbol, designando a Osli Hernández como presidenta del Ente, teniendo como meta la recolección de más de 30 mil kilogramos de semillas y la siembra de más de 10 millones de árboles, poniendo en manos de nuestra juventud la responsabilidad de sembrar más vida en nuestro planeta en consonancia con el quinto objetivo del Plan de la Patria. Este plan, además de contemplar esta escala escolar o artesanal que le hemos llamado, también tiene una segunda etapa, que es la etapa comunal o la etapa institucional, que estamos hablando de viveros de 50 mil plantitas y una etapa industrial que supera las 50 mil plantas, en donde se incorporarán las empresas ya del gobierno revolucionario y algunas otras que también por la vía de responsabilidad social, pues deban sumarse. Siembra un árbol, siembra conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!